Miren esa guapura Ven, no le digan cosas así Luego ya se la cree Yo no me la creo Porque no soy Mira el osito Aunque no enfoque allá Este Ah Erick vino Por mi Tal porque vamos a ir a buscar Ropa y zapatos que se tiene que comprar Vamos a traer chumas Tu bolsa de jugo Me hizo el favor de traerme un jugo Tíralo Ah, sí, yo creo que sí Me hizo el favor de traerme un licuado de De plátano con Con aguacate Pero parece que son plátanos con tierra y plantas Y lo probamos Y no lo amamos la verdad Pero pues ni modo Ah, él se confunde Normal de manzana Y el mío es de Ya después de que ya le tomaste la mitad Ya Ya ni sientes Dilo, dilo Erick Les acaba de llamar maleducado Y les reclamo Es que les vengo deteniendo la puerta y se quedan ahí Es que ellos no conocen ese concepto Y aquí te la avientan encima Ay, qué bonitos esos pasteles ¿El del Pips? Sí ¿No hay sunburns acaso? Sí, aquí a la vuelta hay uno No, el otro día se soñó en serio que había un sunburns en Corea Están bien ricos los molletes de sunburns Y no, no está pagado este video por sunburns Ay, qué rico, sí Ya quiero regresar Ya quiero regresar y comer tacos y enchiladas y elote Hay que ver los molletes de sunburns, a veces le pueden poner milanesa Como una coca así, un picador Él sí es el típico mexicano que toma coquita Esta tienda nos ha fallado No encontramos nada para Erick Estoy demasiado triste Vamos a otra vez A ver qué hay Es que sí hay modelos que me gustan Pero el problema es que no hay talla Así es que si son como del número mil ocho mil como Erick No van a encontrar Erick 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 Ahí lo tienen Calcio grande Jajaja 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 ¿Ven a garnachas? Hola Ya venimos a otra tienda a ver si ahora sí hay Es lo mismo pero bueno Pues ni modo Seguimos con nuestra basura de jugo que no hemos podido tirar No griten Jajaja Estos miren están padres Tienda número tres y aún no encontramos nada Gracias Mejor ya usa cartones Adiós Adiós A mi no me importaría comprarme como marcas coreanas pero como es marca coreana pues no va a haber tallas más de 28 o no Como es la onda Tendré que gastar mi dinero en copas Soy que me cargo el payaso Que me cargo el payaso Estos miren Estos miren Estos miren Ni se entiendan sin nada Ni un solo par No es posible Jajaja A donde vamos ahora? A Lady's Mark Probablemente a lo mismo pero... Oigan Erick y yo amamos estos tenis Quiero comprármelos la verdad ¿Qué dicen? Erick ¿Te sentirías muy mal si me los compro? Jajaja Es super enojado acá Pero ya encontramos uno de su número Y también está bien padre Es el mismo modelo pero en otro color Pero en negro Pero en negro Ay pero se ve bien padre Yo creo que no me cago En 300 no tiene Si no se va a llevar estos de señora para correr Unos crocs Unos crocs y como son abiertos y le van a quedar Jajaja Un poco de plástico pues obviamente le va a entrar mi patota No tuvimos suerte Fracaso en esta vida de zapatos No, Erick Me siento mal Luego vengo Jajaja 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 Estoy bien enojado Jajaja Te dije que le compré un hanbok a Haru ¿Ah sí? Jajaja Sí Lo va a odiar Me encantó Se lo va a comer en vez de poder La última tienda fue Un desastre Un fracaso igual Tiene malditas porque ya estábamos Jajaja 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 Pues nada nos vamos a despedir de Erick Y porque ya lo voy a acompañar al metro Ay no estoy muy enojado Ya despídete y ya luego sigues enojado Jajaja 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 Está bien fuimos como a 10 tiendas Y ninguna tenían tiendas Y los que había los de 29 son como 27 Jajaja 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 Perdónenme por tener una Bien tan estético como Como los estándares lo marcan aquí Jajaja Cálmate estético Jajaja Estándares Muy bien Jajaja Ya me hizo traerlo al metro para que no se perdiera Jajaja Jajaja Ya adiós Ericki Nos vemos Jajaja